Hazle un zoom, hazle un zoom. No, no, a mí me voy a saltar, estás borrón. No, no, pero baila. Es que me están dando a mí que es un vídeo. Por eso yo me he parado. Oye, oye. Natalia. ¿Te vas a arrepentir de haber hecho esto? ¿Hala, ya? Sí, verdad. Dios mío. Yo no me he cogido el pelo, por favor. Es un pescado. No, no te he ido. Espera, espera. Sí, pues espérate. Hay en YouTube un vídeo del Paco Paco que mi Paco bailado con el culo de una. ¿Qué dices? Sí, ¿qué dices? Sí. ¿Pero una en condiciones o...? No sé, después lo veis. Se queda súper pillado. ¡Ay, que no! Se queda súper pillado. Mira. A ver, chuma. Bueno, luego cortamos ya. ¿Lo ves? Se queda bien. Chuma. De la hora. Esta. Buah. Gracias por ver el video.